El señor gobernador el lunes de la semana anterior firmó un convenio con el CFEB en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos largando esta línea crediticia muy importante para absolutamente todas las mujeres de nuestra provincia. Abarca muchísimas actividades y la verdad que poder acompañar a esa mujer que muchas veces se sostiene en la familia durante esta línea financiera nos pone muy, muy contentos. Se pueden acercar al Ministerio de la Producción, que es en el piso 7, y también en la Subsecretaría de Emprendedurismo Rural y Urbano, que está en el piso 3 y piso 6 de la Casa de Gobierno. Le pedimos que por favor se acerquen, estamos a la entera disposición de todo lo que podemos ayudar para que puedan acceder a esta línea financiera muy, muy, muy buena, que puede significar la consolidación de su PYME. Para nosotros es sumamente importante, o sea, nosotros partimos siempre de un requerimiento del CFEB, es un organismo de las provincias argentinas que trabaja y pone su vocación de servicio, su acompañamiento técnico y financiero en pos de las solicitudes y las prioridades que establecen las provincias. En este caso particular, muy rápidamente, a partir de un requerimiento de la provincia, logramos articular, firmar el convenio y, bueno, estamos lanzando el programa, que esperamos que sea una línea en la que puedan acceder muchas mujeres chaqueñas para acompañar el crecimiento de sus proyectos.